Amanecer con ella A mi costado no es igual que estar contigo No es que esté mal ni hablar Pero le falta madurar, es una niña Blanco como el chagul, sin ese toro Que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi por beso favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que menstruan, todo cambia Sin tu lengua empenalando mi gargonto Sin tus dientes que torturan Y en tus años no siento nada No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No vestirán los poros de fuego Ambrosías son mi color Y te quiero Hacer el amor con otro No, 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 no Es como no hagas nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con ella Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo Tus caderas afiladas y escurridas Esa barba que raspaba como liga Y su sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No vestirán los poros del cuerpo Hambresías son mi cara de que quiera Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hace nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Hacer el amor Hacer el amor Hacer el amor